Mundo Magic, este 30 de noviembre y primero de diciembre. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Gutiérrez Cotto, actor y director de doblaje de personajes como Batman, el Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, el Rayo McQueen en sus cortos animados, ¿se acuerdan? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen, el narrador de Bum Bum, Burbuja, Bellota, las chicas superpoderosas, Ed Warren en el Conjuro, Aragorn en el Señor de los Anillos y muchísimos personajes más. Y vengo a invitarlos a Mundo Magic, que se llevará a cabo los días 30 de noviembre y primero de diciembre en el Centro de Convenciones del Estado de México del Edomex. Y por ahí nos estaremos viendo para saludarlos, tomarnos fotos, grabarles saludos, firmarles lo que me pidan. Mucho doblaje en vivo, les va a gustar ese show y la pasaremos muy bien en la próxima convención que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos y nos vemos por allá en Toluca, en el Edomex, en el Centro de Convenciones. ¡Mundo Magic! ¡Mundo Magic!